Música Padre Antonino Solano Solano, he estado aquí en la casa de la provincia dominicana de San Jacinto de Polonia durante 37 años. Esta casa se comenzó a construir junto con el templo en el año 1952. De San Jacinto de Polonia somos cuatro religiosos dedicados al ministerio de la parroquia de San Martín de Porres y de la Universidad de Santo Tomás de Aquino seccional de Bogotá. Las actividades de los religiosos en esta parroquia son el ministerio con los fieles, la legión de María, asistir a la pastoral juvenil, asistir a los cursillos patrimoniales y lo mismo que los cursillos de preparación para el bautismo y para la confirmación. En el año se hace un oficio especial en el templo a San Martín de Porres, generalmente a las 3 de la hora, en la cual acuden millares de peregrinos de las 28 parroquias de la ciudad y de otros lugares circunvecinos, a tributarle al santo sus alabanzas y a pedirle los favores principalmente para las curaciones de enfermedades corporales y también espirituales. En las asociaciones piadosas está la orden tercera dominicana, la hermandad de los hermanos nazarenos y también otras asociaciones como la de los obreros y la del servicio doméstico desde que fue constituida la parroquia de San Martín de Porres. Aquí en Cúcuta la Universidad de Santo Tomás con las siguientes facultades, facultad de filosofía, filosofía y letras, filosofía y ciencias religiosas, filosofía e historia, la facultad de economía solidaria, la facultad de tecnología en producción agropecuaria y la tecnología en construcción y la educación primaria y promoción de la comunidad y la tecnología en recursos naturales y renovables y además de eso la licenciatura en preescolar y promoción de la familia. En la comunidad hago una invitación muy atenta a todos los estudiantes de Latinoamérica para que se preparen convenientemente al estudio de estas facultades con las cuales se contribuye al progreso material, intelectual y social de nuestras comunidades. En la actualidad los padres residenciados en esta facultad atienden también al ministerio parroquial en las ciudades o parroquias del departamento del norte de Santander. El 7 de febrero de 1952 se inició la construcción del templo con las memorias y emociones de los fieles al igual que con el fruto del trabajo autólico de la predicación en Venezuela y Colombia de los religiosos de la casa. Y el 7 de febrero de 1956, don señor Luis Pérez Hernández, primero bispo de Cúcuta, bendice e inaugura el nuevo templo parroquial cuyo costo en esa época fue por la cantidad de 146 mil pesos. En el año 1971 comenzó a funcionar la parroquia de San Martín de Cúcuta y durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, se ha ejercido el oficio ministerial con ETA. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.